Revisa si es de día, si es de noche si eres adulto o joven, si estás sola, si hay alguien más y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? No veo nada, veo por oscuro oscuro, bien ahora revisa si eso oscuro tiene movimiento de repente se ve una luz como que de repente llega una mancha así como verde y ese color se va bien y de repente viene lo blanco bien, justamente así es como la mente inconsciente empieza a buscar información eso significa que lo estamos haciendo bien ahora revisa si hay donde está, se lo es oscuro con manchas de colores que van a ir bien revisa si hay temperatura si está calientito, si está frío si está fresco si está normal se ve así como neblina como neblina, bien eso significa que hay tonos de gris ahora revisa ahora revisa qué emociones hay si ahí donde estás hay alguna emoción tristeza, soledad, alegría tranquilidad ¿cómo te sientes ahí? tranquila ahora poco a poco se va a ir disipando esa neblina poco a poco y nosotros tenemos diferentes formas de percibir eso se llaman canales perceptivos no solamente tenemos la vista también tenemos el olfato el oído la piel ahora utiliza todos tus sentidos todos tus canales perceptivos y dime qué está pasando ahí veo como como no no ves que va bien y qué más queda nada más veo por oscuro un día y de la temperatura qué tal está ahí ya no lo alcanzo a percibir porque se ve muy oscuro el calor o la frescura se mide normalmente con la piel no con la vista ahora siéntela está temprano ahora siente tus pies y dime si están flotando si sientes que estás de pie o más bien sentada ¿cómo es ahí? me siento como que estás flotando un poco ahora vámonos a un momento en tu infancia ni bueno ni mal ni triste ni alegre solamente vamos a ir trae un momento en tu infancia ubícate en alguna etapa de ella voy a contar del 1 al 3 y vas y vas a ese momento 1 más profundo te das permiso y te sueltas lo primero que llegues o está bien 2 3 2 escoge un pensamiento de los miles que tienes ahí un recuerdo de los muchos que hay en tus archivos y traelo puedes recordar algún momento en tu vida donde te sentiste mal contigo o con alguien más ve profundo intercambio que no me me GPS ¿y cuál es? no me alcanza a partir veo puro otra vez regresó eso porque una luz gris y luego ver si te acercas a esas luces ¿crecen o disminuyen? van creciendo ¿le quieres preguntar a una de esas dos ¿qué es o quién es? y lo primero que llegue a tu mente ¿eso está bien? ¿y qué pasa? se ve todo y lo muy oscuro ¿qué se ve todo? lo verde es como se veía como un nube ahora vamos a hacer un ejercicio de pensamientos voy a contar del 1 al 3 y va a llegar un pensamiento y me dices ¿qué es? y luego voy a volver a contar y me dices otro pensamiento algún pensamiento de tu infancia de tu juventud alguna agresión alguna orpisa algún ciclo inconcluso algún fallecimiento alguna tristeza profunda y muy profundamente 1 2 3 ya estás ahí ¿y cuál es? el primero que pensaste cuando yo dije eso en la secundaria en la secundaria estuve este modelé sabes un vestido que te estaba en corte confección estoy modelando un vestido salimos temprano estoy saliendo temprano regresaba yo a casa estoy regresando a casa bien mi hermana había dicho que habíamos salido temprano yo regresaba a casa caminando regresaba con un amigo darte permiso si llegues con tanto deja que lleguen las emociones está bien regresaba yo y estoy regresando con un amigo caminando mis papás me habían ido a buscar nos encontraron nos encontraron ahí en la la parada nos encuentran en la parada no estamos haciendo nada no estamos haciendo nada mi papá mi papá metió al carro con una cachetada mi papá me metió al carro con una cachetada todavía llegué a casa me pegó me está pegando me sacó sangre y me sacó sangre ¿de dónde te sacó sangre Reina? de las manos date permiso y deja que ese corazón llore todo lo que tenga que llorar no lo limites dicen que las lágrimas nos limpian como el alma y a veces se necesita ahora yo voy a contar del uno al tres yo quiero hablar con papá permite que se exprese a través de tu mente voy a contar del uno al tres y cambias uno dos tres cambia don Jesús y cómo está eso que le pega a la muchacha si no está haciendo nada ¿de qué la acusa? lo primero que llegue Reina no analices nada ¿por qué la pegada Reina todavía hasta la sangró solo por estar en la parada con un muchacho platicando es suficiente razón? ¿qué dice? Reina Reina ¿quieres perdonar a papá por ese error? por esa equivocación seguramente estaba pensando que hacían algo malo algo indebido o poco decoroso es que los los adultos luego así piensan tienen su mente medio encochambrosa habla con papá como si estuviera aquí presente frente a ti imagínate que está aquí habla con él y perdónalo porque nosotros todos somos espíritu con cuerpo o sin cuerpo así es de que el espíritu de papá está aquí habla con él siempre te perdón siempre te perdón siempre te perdón ahora que le estás diciendo que lo perdamos siente no lo veas recuerda no lo veas solo siente que hace los higuitos hacen eso por eso pueden atravesar toda una ciudad ¿qué hace? como nada se queda como estatua pregúntale a papá si está en la luz reina papá está en la luz ¿y qué te llega ahí? ¿me hablas más fuerte? que sí que sí lo siento ¿qué más le quieres decir a papá? ahora que sientes que está en la luz lo quiero mucho dile que lo quieres mucho dile cuánta falta hace cuántos abusos cuántos abusos has tenido que soportar cuántos maltratos si él estuviera aquí seguramente no permitiría muchas cosas o por lo menos te sabría dar un consejo un consejo habla con él aprovecha la oportunidad renita habla con él papá ¿cuántos maltratos? ¿cuántos maltratos? me has hecho mucha falta me has hecho mucha falta sentir tu apoyo sentir por lo menos que estás aquí ¿qué quieres decir? ¿qué haces con Guadalupe? ¿qué hago con Guadalupe? tú sabes cómo me ha tratado conforme vaya llegando la información repítela en voz alta por favor que ya lo tengo que dejar dile que hay algo que te lo impide que te diga que es recuerda no analices las respuestas hay algo que me impide no dejar que es lo que hay ¿y qué te dice? porque todavía hay sentimientos que todavía hay sentimientos ¿le quieres entregar a papá esos sentimientos para que termines de cerrar el ciclo con Guadalupe? para que ya no te sigues para que ya no te sigas exponiendo al maltrato y a la violencia ahora dile papá que por favor vaya a pedir autorización a la luz para que puedas entregarle eso primero lo tiene que hacer así la pide autorización para que tú me puedas ayudar esa pide autorización a la luz y dime, ¿ya autorizaron? muy maravilloso entonces prepárate reina para entregarle sus sentimientos ya es hora, ¿cierto? ya es hora, bien entregáselos a papá y él los puede transformar en algo bonito ahora yo también voy a ayudar de este lado él allá del lado espiritual y nosotros aquí en este mundo y en el mundo físico lo estamos sacando se van esos sentimientos se van, los estamos sacando siente cómo se están yendo se van, se van esos sentimientos se van, se van fuera y ahora sí puedes poner ahí algo bonito, algo que valga la pena el bienestar de Diana la sonrisa de Kimberly la felicidad por tus hijas el amor por ellas un nuevo proyecto una nueva vida planes ¿y qué estás poniendo ahí? dime reina poniendo la tranquilidad de mis hijas la tranquilidad de las hijas muy bien tranquilidad tranquilidad también excelente ¿quieres poner muchas sonrisas? alegría para que Diana sea más feliz dale mira que bonito mucha felicidad para que Diana dejen el pasado la tristeza el miedo el dolor que ellas estén bien ¿qué más estás poniendo? que ellas sepan ver a la persona que escogen eso eso que sepan ver a la persona que escogen o sea que sepan escoger bien ¿qué más le vas a entregar a papá? si tiene autorización ya lo puede hacer quiero entregar mis tristezas dile a papá que también se lleve las tristezas ya es hora y no tenés tristezas mis angustias ayúdame a estar mejor bien ahora entregale esas tristezas también que se las ya no necesitamos esas tristezas entregáselas también ¿qué otra cosa le vas a entregar? mi dolor de cabeza mi desesperación mi desesperación mi dolor de cabeza bien más que dolor de cabeza en tranquilidad ¿cómo se las lleva reina? ¿qué hace? se sonríe dice que va a estar todo bien se sonríe y dice que va a estar todo bien ay qué bonita eso sí es bonita ¿verdad que sí? ¿estás contenta? sí claro que sí dile a papá que si hoy sanas de una vez por todas esa relación tan violenta que te ha ido esa relación tan violenta que tenía y que te dice maravillosa maravillosa entonces te comprometes a que desde hoy sanas cierras dejas atrás esa relación violenta dejarás entonces de cometer errores bien comprometete contigo misma solo contigo misma con tu corazón desde ahí renita comprometete con tu mente y dile a papá que vale la pena la ayuda que te está dando vas a hacer que valga la pena ¿cierto? sí porque si ya autorizaron que no sea en mano habla con papá y dile que hoy te comprometes contigo misma con nadie más ay papá me comprometo sanar todo esto conmigo misma liberarme de esto para estar bien y qué hacen ¿está contento? sí ¿te dice algo más? le quiere abrazar lo quieres hacer y entonces abraza a tu papá y dile todo lo que lo amas dile lo importante que es para ti la ayuda que hoy te está dando muy mucho gracias por ayudar y qué hace está contento está contento pues claro cómo no va a estar contento así que está ayudando está ayudando a su reinita se nos cuenta ahora toma con ese abrazo toma la fuerza de papá toma su fortaleza y llénate de ella para que cuando quieras estés tentada a cometer los mismos errores hagas uso de esa fortaleza y no los vuelvas a cometer ¿te dice algo más? qué bueno es tener a papá cerca ¿verdad Reina? sí pregúntale si está él ahí contigo ¿estás conmigo? pues claro que sí solo que tú no te habías dado cuenta pregúntale qué opinas sobre la separación el divorcio con Guadalupe que es mejor que es mejor claro porque después de una relación de golpes de maltrato de violencia de humillaciones es bueno cerrar ese ciclo ¿cierto? sí lo que tenías que aprender ya aprendiste sí y dime ahora que estás abrazando a papá y tomando su fuerza ¿quieres perdonar a Lupe? para que se quede todo en el pasado ya sí bien ahora habla con él y dile que ya estás lista para perdonarlo y perdonarlo significa regresar no estar juntos es solamente cerrar hoy un ciclo totalmente completamente me va a Lupe te perdonar ya lo había hecho te libero y me libero de ti te libero y me libero de ti ahora cierre esa puerta del pasado reina y le vamos a dar una orden a tu inconsciente desde este momento Guadalupe será invisible ante tus ojos dale esa orden a tu mente inconsciente yo le ordeno a mi mente inconsciente yo le ordeno a mi mente inconsciente que desde hoy que desde hoy desde este momento desde este momento Guadalupe será invisible para mi Guadalupe será invisible para mi y si en esta vida o en otra si hice alguna promesa o juramento y si en esta vida u otra hice una promesa o un juramento con él con él lo deshago lo deshago me desdigo de él me desdigo de él ¿te siente bien? sí pregúntale a papá si hemos hecho lo correcto papá hemos hecho lo correcto y que más te dice no veo como siempre lo he visto contento está contento bien excelente entonces agradecele a papá y al universo la ayuda de hoy gracias papá por ayudarme y siempre y siempre has dicho bien hoy y siempre ahora renita vámonos a otro momento en tu vida vámonos a otro momento donde te hayas sentido mal contigo o con alguien más ve muy profundo profundo viaja a través del tiempo como luz que eres tú sabes que es posible viaja muy lejos lo estás haciendo muy bien ubícate donde se inician las tristezas la soledad el desamor el desamor el sentir que nadie te quiere ve profundo y lo primero que llega a tu mente cuéntame así ¿Y ahí dónde estás? Estoy como aceptando a mi amiga estoy como aceptando lo de mi amiga ¿y eso cómo es? ¿Cómo que me sentía siempre ahí que no me quería a nadie ¿Y ahí en dónde estás? ¿En la casa o en la calle? En la calle Estoy en la calle ¿Estás sola o con alguien más? Estoy por... Estoy sola ¿Y qué está sucediendo? Me siento ahí como un poco desorientado Me siento desorientada ¿Y qué está sucediendo? como que y la soledad me siento sola ¿es después de hablar con tu amiga? sí siento decepcionar siento decepción y dime Rina, ¿quisieras perdonar a esa amiga que te decepciona? sí lo quieres hacer desde el fondo de tu corazón esa es la única manera de dejar el pasado atrás y le dejas lo que le corresponde que el universo se encargue sí que alivio, ¿no? sí que el universo se encargue ahora trae a tu mente a esa amiga que te decepciona habla con ella y si ya estás lista para perdonarla y soltarte de ella entonces hazlo ya es hora y cala te perdón te perdono por el daño que me hicieron por el daño que me hicieron ¿qué haces? ¿qué haces? te perdón te perdón y soltarte de ella pero no no te perdón ¿Me hablas más fuerte? ¿Me hablas más fuerte? ¿Y como nada? ¿Se queda como estatua? Sí Muy bien Entonces permite que el universo se encargue Ahora visualiza tu fuerza universal, Reina Visualízala frente a ti Siéntela, percibe Imagínala Y dime cómo es Lo primero que llega a tu mente Es una luz, una figura Que de forma no tiene ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo? No lo descubro ¿Cómo? No lo descubro Imagínala cómo es Yo me imagino que mi fuerza universal es como una galaxia Algunas personas se la imaginan como una estrella Otras personas se la imaginan como un ángel Otras personas como si fuera una nubecita blanca Tú cómo te imaginas tu fuerza universal Qué buena estrellita Ahora junta todos tus miedos Ahora junta todos tus miedos, tus tristezas, tus dolencias El no poder dejar el pasado atrás Los recuerdos tristes, dolorosos, el miedo Junta todo lo que no te sirva Todo lo que te impida avanzar Todo lo que te quite la paz interior Entrégale todo lo que te intranquilice Y pídele Que esa fuerza universal se encargue Sácalo de tu cuerpo, de tu corazón, de tu mente Y platicando ¿A qué le estás entregando ahí? Estoy entregando mis resentimientos Los resentimientos, ajá Estoy entregando Mis dolencias de mi cuello Le estoy entregando las dolencias de mi cuello Permite que tu fuerza universal se encargue de todo eso Entrégase Cuando nosotros somos incapaces de manejar algunas cuestiones Ella se encarga Tu fuerza universal Tu fuerza universal tiene la capacidad De transformar esas cosas En algo lindo ¿Y qué está pasando ahí? ¿Y qué está pasando ahí? Lo está llevando todo Lo está llevando todo ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Como que me saca todo Una vez así como Cuando sube algo Cuando sube algo Sí, así como Como que me expira así Ok, bien Pon toda tu gratitud en tu corazón Toda la disposición de estar bien Porque hoy Termina un ciclo doloroso Lastimoso Violento De maltrato De golpes Hoy termina Tú creíste Tú creíste que había terminado con el divorcio Pero al parecer no ¿Cierto? Ahora ordenale a tu mente inconsciente Que hoy termina ese ciclo Y desde este momento Guadalupe es invisible para ti Lo que tenías que aprender Ya se aprendió ¿Le estás ordenando? ¿Le estás ordenando? Bien Bien Y dime ahora ¿Ya estás lista entonces para cerrar? ¿Por fin? Sí Bien Ahora dile a papá Que definitivamente cerramos hoy Que gracias por su ayuda También le damos las gracias a tu fuerza universal Gracias papá Por ayudarle a Ahora prepárate porque vamos a regresar ¿Estás lista Rina? Bien Bien Ahora pon mucho amor en tu corazón Alegría Muchas sonrisas Bienestar Dignidad Amor propio Autoestima Positivismo ¿Qué más estás poniendo? Dime Aparte de las ideas que yo te he dado Mucho amor Eso es bonito Mucho amor pone Para tus hijas Para ti misma Porque recuerda Cuando tú no tienes amor para ti Pues entonces ¿Cómo vas a dar si no tienes? Es como si yo llegara a pedirte manzanas Y tú solamente tienes peras Pues no podrías darme una manzana Y el amor es un mismo ¿Cierto? Sí Con mucho amor para ti Mucho amor para esas hijas que lo necesitan tanto Porque hoy les vas a demostrar con fortaleza Cómo las mujeres salen adelante Las mujeres valientes Que a pesar del dolor y la tristeza se saben levantar Hoy les estás enseñando eso Sí Bien Siéntete entonces feliz por eso Tú hoy les enseñas Cuando una mujer se cae Cómo se levante Qué bonito ¿Verdad que sea? Entonces ellas sabrán Que cuando se caen Se pueden levantar con dignidad Porque han aprendido hoy de ti Y le damos por tercera vez Una orden a tu mente inconsciente Desde hoy Se cierra el ciclo Con Guadalupe Y será invisible para ti Ahora voy a empezar a contar Del 1 al 5 E irás regresando Poco a poco Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Vamos a llevar Vamos a llevar la atención a tu coronilla Pon ahí mucha luz Mucha luz Y cuando te sientas triste Y cuando te sientas triste Y cuando te sientas triste Cabizbaja Lo cierras Sientes cuando se cierra tu chakra A voluntad Y ya cuando estés bien Lo vuelves a abrir Porque esto se puede abrir y cerrar Cuando lo cierras Te proteges Ahora llénalo de mucha luz Todo se inequilibre Y en armonía Llena de luz Llena de luz Y cubre Cuando estés triste Te sientas down Abajo O cierras Y después vuelves a abrir Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre Llena de luz Y también cubre A la altura de los genitales Reina Llena de luz Y cubre Y conforme Estés así Equilibrada En tus chakras Y en tu energía Todo es mejor Todo influye Por eso es bueno Practicar yoga Y todas esas cosas Las personas que saben de eso Dicen que nos ayuda A equilibrar Nuestros chakras Nuestra energía Ahora yo sigo contando Seguimos regresando Tres Cuatro Seguimos regresando Cinco Desperta ¿Y cómo está usted? Bien ¿Y esa es la vida más de cocodrilo ¿Qué? De alegría Eso Eso sí vale una pena Le voy a traer Un Esas lágrimas Sí se valen ¿Verdad que sí? Sí Claro Ya debo de estar Este Ya voy a estar Más firme Esa corrección Que dices Este estuvo bien Me gustó Nada de voy a estar No, no, no Ya estoy Estás ya con la firme Claro Claro La firme Sí Es tuya La fuerza de tu padre La tienes contigo Estaba contenta Sí ¿Vale que sí? Valió la pena Mira qué bonito Ese abrazo Te lo trajiste ¿No? Bien Si ya recibiste La ayuda de allá Entonces ahora hay que hacer nuestra parte Sí No tampoco esperar a que hagan todo por nosotros Sino entonces donde está el aprendizaje y el crecimiento Así es ¿Verdad? Hay que echarle ganas ¿Cómo te sientes? Bien Tranquila Yo no me voy a dejar este Como manipula Normalmente el ciclo de violencia es así Yo he estado trabajando mucho tiempo con mujeres víctimas de violencia En el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí Trabajé con muchas personas Y yo me he dado cuenta Que el maltrato va bajando la autoestima en la mujer Cada vez más, cada vez más, cada vez más Entonces ella empieza a creer en algún momento de su vida Que sí es inútil Que sí es tonta Que no sirve para nada Que es verdad que si él se va Ella no va a lograr cosas No va a poder mantener a sus hijos No va a salir adelante Porque poco a poco con el maltrato La autoestima se va como abajo, abajo, abajo Y nosotros ya no nos sentimos con esa capacidad Cuando la mujer empieza a dar un pasito Y se da cuenta que sí puede Y luego otro pasito Y dice, ay pues como que sí puedo, claro que sí Y luego otro, y luego otro Entonces se va dando cuenta Empieza a crecer su autoestima Empieza a fortalecerse Y se avienta a hacer cosas Sí, estás haciendo eso Sí, hay veces que sí me había caído Pero me levantaba Y he hecho más cosas Aún cuando estaba sola Porque iba a venir Y cuando está Claro Porque tú tienes la capacidad Si ya tomaste la decisión de divorciarte No hay que echar para atrás Solo para adelante Porque es un ejemplo que le damos a nuestros hijos Mira hijo, las mujeres nos podemos caer Mira hija, sí Pero también nos podemos levantar Mira cómo se levanta una mujer Oh, así se levanta una mujer Wow Entonces van aprendiendo Que en la vida Nos podemos caer Nos podemos lastimar Nos podemos equivocar Pero que siempre va a haber La oportunidad de salir adelante Como tú lo hiciste Sí Entonces ya cometer errores De seguir regresando a lo mismo Ya no es buena idea Ajá Ajá Sí, ya estoy en eso Porque además eso de que venga Y nos ayude Pues a lo que te ayude Eso lo puedes hacer tú Sí No me digas que no puedes poner un clavo Ajá Por cambiar un foco Sí Y si no sabes, bueno Pues pagarás para que alguien lo haga Ajá Sí, o sea, sí es la La mente que yo tengo, ¿no? Pero, o sea, lo veo Y es que me dice Me manipula porque me dice Es que si me llega a pasar algo Yo siempre te quise Y así cosas, ¿no? Entonces me quedo así, digo Pobrecito, o sea, ¿no? Porque mi corazón, digo Sí, porque eres una buena persona Pero también se puede querer de lejos Sí También puedes tener una buena relación de lejos También se puede querer de lejos No necesariamente estar con una persona Que te maltrata, que te humilla, que te pega Delante de todos, en la calle Delante de su familia, de quien esté Entonces sí, ya diste el paso Ya, detente ahí, ¿no? Volte para atrás Sí, incluso este O sea, como que quería regresar Que ya quería estar ahí Pero veo cosas que Pues yo creo que nos tiene que defender Ante la familia Y no lo hace Ante su familia, vamos Porque estamos más a llegar a seis Bueno, estamos ahí Ajá Pero no O sea, y eso me decepciona cada vez Entonces tú te tienes que defender solita Y dejar de estar esperando Que lo vaya a hacer alguien más por ti Ajá Y hoy cerramos un ciclo Ya está hecho Hecho está Allá arriba ya nos ayudaron Ahora nosotros a comprometer Con nosotros mismos A salir adelante Y con esa alegría Y esa felicidad Que pusiste en tu corazón Para que las niñas estén bien Sí Sí, yo quiero que más que nada Que ellas estén bien Pero no pueden estar bien Si están viendo que la mamá Y va bien Y ahí viene Pues cómo entonces Ah, entonces así ha de ser Y entonces ahora Pues se va a casar la mayor Ajá Y va a estar en la misma cosa Y tú sufriendo Porque está Pero pues si tú Te vio a ti como vivías Y así como era Ajá Ah, bueno, entonces así ha de ser Así es No, no, así no es ¿Verdad? Sí No tenemos que soportar Sí, no tenemos por qué soportar maltrato Ajá De ninguna manera Y hay diferentes tipos de maltrato Voy a subir a mi página Porque no he subido esa información Pero sí es importante Tengo en mi página Lo que es el ciclo de la violencia Ajá Pero no tengo los tipos de maltrato Y los voy a poner ahí en la página Existe el psicológico Cuando te dicen que no puedes Que esto Que el otro O con otro tono de voz Pero haciéndote sentir menos Sí, además También este Yo viví eso psicológico El maltrato físico Hay mujeres que piensan Que porque no les pegan No son maltratadas Hay alguien que dice No, no lo hagas Tú eres bien tontita Yo lo hago A ver, quítate Ajá Eso es maltrato psicológico Hay Hay esposos O parejas Que van y Se compran una casa Sin decirle a la señora Nada Eso es Eso es Violencia económica Ajá Cuando no las dejan salir A ver a sus A sus parientes A sus papás A los hermanos A las amigas A los amigos Esto también es violencia Existen diferentes tipos de violencia Que no quieran tener relaciones sexuales contigo Eso es violencia Que te dejen de hablar Eso es violencia Sí, viví mucho eso Todo eso Entonces yo creo que todo tipo de violencia Claro Entonces yo me pregunto Porque han venido al consultorio A ver mujeres maltratadas Muchas Y dice Entonces bueno ¿Qué necesita suceder Para que yo ya tome una decisión de parar? Porque a veces yo también violento Sí, claro A veces de allá y a veces de acá Entonces lo que nosotros tenemos que hacer Es decidir cerrar Y no voltear para atrás Por muchas ganas que tengas Por muy sola que te sientas Por muy triste que estés Porque todo eso va a pasar Sí Ya lo viví Y te fortaleciste ¿Verdad que sí? Sí, o sea Es que me faltaba algo Más fuerte así para Poder reaccionar Porque O sea yo estoy en esa En esa idea O sea Pero había algo que Que no me dejaba Que no te dejaba avanzar Y pues yo analizando Muchas cosas Y como decía Que él me quede Y que no sé qué me dicen Pero mira Cuando se quede De verdad Diciendo No se daña No se daña Y creo que nosotros ya Nos dañamos Lo que pasa es que Lo que pasa es que el círculo De la violencia reina Es así Y luego empieza a bajar El ciclo Y después viene la culpa Ay perdóname Yo siempre te he querido Mira andale vamos Te voy a comprar El vestido que siempre Me has dicho Ay pero es que tú también Me dijiste Yo por eso me enojé Pero ya sabes Que yo te quiero mucho Yo quiero a mis hijos A mi familia Eso se le llama Etapa de Luna miel De luna miel Eros Como del enamoramiento Sí, sí, sí Ajá Ahí va Y luego empieza a subir Otra vez el estrés Empieza a subir Otra vez el estrés Empieza a enojarse Empieza Vuelve a estallar Vuelve otra vez Vuelve Y así se pasan Mujeres Treinta años de subir Cuarenta Hasta que dicen Ya no más Sí, lo que me hizo más También despertar Es de que Él ya se había ido Y vivía En los cuartitos De lámina Y gracias a Dios Estuvia nuestra casa Bueno, por el esfuerzo Este Yo me quedé Con la casa Y con mis hijas O sea, fue Todo eso Pero Este Él siempre me echaba La culpa de todo O sea, siento eso Y esa vez que hablamos Se había ido Porque se enojaba De cualquier cosita Hace un pretexto Y se va Entonces El otro día hablamos Tempranito Y este Y que se había ido A hacer lo que yo había hecho Lo que yo hice Que usted fuiste a bailar O sea Yo no hice nada más O sea Fue en diciembre Y convivir Así con las amistades Eran las diez de la noche Cuando yo estaba en mi casa Pero este Y me dice Pues yo estoy haciendo Lo que tú hacías Dice Y acá me dan más Sentí muy feo Acá me dan más De lo que tú me das Sentí Lo que no había sentido Más feo Entonces después Yo en esa ansiedad Así Colgamos Nos enojamos Y a los cinco minutos Volví a marcar Y que me contesta Una mujer Y ya Según Que no Que al final de cuentas Son buenos amigos Creo que está más Entonces me hizo despertar Me hizo Y digo bueno Así es como funciona Normalmente el agresor Siempre ha dicho La culpa al otro Siempre Hasta que el otro Se le empieza a creer Dices que sí Ya a lo mejor Yo si me hubiera quedado callada No me hubiera dicho esto O bueno a lo mejor Entonces no podemos Nosotros seguir ahí Ya pusiste Los puntos sobre las sillas Ya te divorciaste Deja de ir Y venir Porque un ciclo de violencia No va a terminar nunca Y si hoy lo decidiste Ya está hecho Sí Solamente bienestar Nuevos proyectos Nuevas cosas Nuevas ideas Nuevas cosas Nuevos ideas Ir Vengo Voy Ay voy a hacer esto Voy a hacer otro Voy a trabajar acá Voy a vender acá A ver niñas Vámonos acá O sea A poner nosotros En práctica las cosas El entusiasmo La alegría de la vida Sí yo A partir de ahí Dije Me voy a meter a hacer ejercicio Me metí a hacer ejercicio A mis hijas las llevo Que haga también su ejercicio Ahí con sus pilas Y ya O sea Ya Ya no voy a estar así Claro Porque ya lo decidiste ¿Quieres decir la fecha de hoy? 11 de De Junio Del 2016 Eso ¿Tú quisieras que compartiéramos Tu experiencia Para que otras mujeres Víctimas de violencia No sufrieran igual? Sí ¿Qué consejo le darías A alguien que está sufriendo Golpes Maltratos Delante de la familia De él Todas esas cosas tristes Que tú pasaste ¿Qué le dirías? Pues yo les diría que Que no permitieran Que no permitieran Que Que las siguieran humillando Que pusieran un Hasta aquí Para que La familia también no se meta Y que sigan adelante O sea Que se den esa Esa firmeza Para que se gira adelante ¿No? O sea Que Que luchen Por una vida mejor Ay Qué bonitas palabras Sí Como tú ya lo hiciste Porque si tú pudiste Porque las demás no ¿Verdad? Así es Estamos hablando Con una mujer guerrera Aquí somos puras mujeres Guerreras Gracias